El grano que sigue moviendo la economía santiagueña fue el centro de atención en un festival realizado por la Iglesia San Martín de Porres, Hablamos del Café. Esta actividad se desarrolló por segundo año consecutivo, con el objetivo de recaudar fondos para gastos y mejoras de infraestructura de la parroquia. El compartir con todos los ciudadanos y a la vez invitamos al pueblo a que venga a compartir, porque es una gran obra para la juventud como para la tercera edad. Diversidad de bebidas derivadas del grano de oro y platillos típicos fueron degustados por los asistentes, quienes también aplaudieron esta iniciativa. Especialmente solo estoy vendiendo el café que producimos de nuestra finca, un café de variedad Borbón y Pacas, producido a 650 metros de altura. Hemos querido continuar con la celebración del segundo festival del café en honor a nuestro patrono San Martín de Porres. Como parroquia hemos preparado muchas actividades, especialmente dándole más realce a nuestro producto, que es el café en Santiago de María. Durante el evento los puntos artísticos en las áreas de canto y baile no pudieron faltar para que la concurrencia disfrutara de un momento agradable. Este es un reporte de Televisión Santiago de María Gloria Carranza, Telenoticias 21. Este es un reporte de Televisión Santiago de María Gloria Carranza, Telenoticias 21.